Muy buenas tardes, nos encontramos en esto que, pues le llaman la plaza cívica, pero más bien parece una laguna cívica en la ciudad de Ensenada, Baja California. ¿Ve usted? La acumulación tremenda de agua que hay en la banqueta. ¿Ve usted? Y eso que apenas acaba de llover, apenas hace unos minutos empezó a caer agüita, parece ser que pues alguien ahí en la sedato le fallaron los cálculos en cuanto a la inclinación y el uso de los drenajes sanitarios. Y también, alguien en el ayuntamiento le dio mucha flojera, mucha flojera, y no revisó que el agua estuviera corriendo como se debe y pues siendo transportada hasta el sistema de alcantarillado pluvial. Por eso, pues por la flojera de algún funcionario municipal, tenemos esta plaza cívica que ha llegado a acumular cantidades importantes de agua durante la lluvia, más o menos hasta por donde estamos caminando ahorita, hasta acá se ha llenado de agua. Y como le comento todo, pues por la falta de criterio, por la falta de ganas de hacer su trabajo en el ayuntamiento, cuando revisaron la obra, porque le comento, sí, la realizó la sedato, pero la sedato tendría que haberla vuelto a hacer si el ayuntamiento le hubiera dicho, hey, ¿sabes qué onda? El agua se está estancando en esta y esta zona, por favor, pues aviéntate la corrección y con mucho gusto te recibo la obra. Bueno, esa facultad tiene el ayuntamiento, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ya querían inaugurarla, Armando Ayala ya quería callar bocas y pues a raíz de eso tenemos una plaza cívica que se inunda, una plaza cívica a la que se le caen las letras, una plaza cívica pues que nada más se gastaron 20 millones de pesos, dice la gente, a lo bestia. ¡Mustad capina!